Gastón Ramonje Gastón Ramonje Esto es un Ford del año 1928 Miren lo que son las llantas Miren lo que son las luces Esto es real Es real de 1928 Origen de Estados Unidos Motor de 4 cilindradas Características técnicas Miren lo que es el Usted puede ver acá la funda Esto es tal cual Miren lo que era el motor De un Ford El velocímetro Acá incluso Tenemos acá todas las teclas Bien básico Esto es real No hay fake Un Ford 1928 Miren lo que son las ruedas Miren lo que son los tornillos Incluso dice Ford Esto es original Original No lo vas a encontrar en ningún lado Como te lo mostramos nosotros Tenemos hasta la rueda de auxilio Con los tornillos Que están oxidados Miren Ruedas Firestone Firestone Campeón de lujo de 1928 Lo que son Las luces Los faros traseros Repuestos Repuestos originales Repuestos originales Motor hecho a nuevo Miren lo que es el caño de escape Oxidado No se puede creer No se puede creer Bueno Tenemos acá El auto De Fangio El número 10 Ahí está sacándose foto Con la gente Fangio Hola Fangio Vamos acá Con Fangio Mire Hola Fangio Es igual Esto no te lo va a mostrar nadie Acá como te lo estoy mostrando yo Esto es increíble Santiago del Esteo El auto de Meteoro Mirá lo que es Nah No lo podés creer No lo vas a poder creer Acá Gastón Ramone Te lo apunta como nadie El Meteoro El 5 El Mat 5 Mirá No podés venir A Santiago del Estero No te preocupes Gastón Ramone Te lo cuenta como nadie Mirá Mirá lo que es esto Mirá Este auto No Es increíble Mirá Las ruedas Las llantas Esto debe valer Millones de dólares Amigos Millones de dólares Tenemos otro acá Helvética Bardal YPF Bueno Está auspiciado Por varias marcas Mirá lo que es el motor Con 30.000 caballos de fuerza 80.000 cilindradas O está Renate Alejo ¿Ya sabe una vuelta en auto Gastón? Sí Ahora la voy a llevar a pasear a Lali Ya pedí las llaves acá A la gente del museo Es en los dos sonos ahí Día de verano ¿Qué te parece? No Mirá este Eso Increíble Impresionante amigo Tengo un tigre en mi tanque Dice Mirá Cuatro caños de escape Tiene Mirá lo que es este La pastoriza ladrillo cerámica Las llantas Bueno No Este no lo podés creer Este no lo podés creer Mirá Espreso Zeferino Tenemos pantallas Con todas las características De los autos Mirá este Las varillas 15 Valentina Nicolás Tenemos acá Todas las características técnicas De los autos Bueno Estamos contando todo Mirá este Mirá este Increíble Este tiene rueda de bicicleta Mirá No Este va a la estratosfera Mirá No se puede creer Tiene Hasta Cadena Como si fuera una bicicleta Se le soltó la cadena Mirá La bocina Impresionante Mirá este Este tiene para el acompañante Mirá lo que es este Fanta No Mirá Este tiene tres ruedas Mirá Este no lo podés creer No Tiene cuatro ruedas Pero tiene dos ruedas Chiquitas atrás El 555 Seguimos arriba Hasta tenemos motos Bicicletas Bueno Cuatro pisos de autos De todo tipo Estamos recorriendo Mirá esta foto Fangio ahí Impresionante Mirá Museo del automóvil Santiago del estero Termas de Río Hondo amigo No Este tiene Es un DJ Una caja de sonido Espectacular Y Renata ¿Cuál te gustó más? Mirá las ruedas de este Impresionante Ahí Majo sacándose Selfies Bueno Majo sacándose Selfies conmigo Ese dice Renata Que le gustó Uh Mirá ese Ese no lo había visto Ah El de Meteoro El de Meteoro Del auto seguidor Del canal Estos verdes Me encantan Mirá Mirá este verde Número 72 Es este Tremendo Mirá lo que es La tecnología De último nivel De último modelo Allá tenemos más Para el museo Acá Arquitectónicamente Cómo están diseñados Por dentro El esqueleto El Rakis Del automóvil Pantalla gigante Bueno Vamos a seguir recorriendo ¿Cómo estás pasando? ¿Te gusta? Pero ya me aburrí ¿Vos Alejo ¿Te gustan los autos? ¿No? Autos para niños Mirá Mirá que bueno Alejo Pero no se puede subir No se puede subir ¿No? Se puede mirar Bueno Acá está Bauti En un simulador De autos Miren Hasta 90 kilos Puede ir A partir de 12 años Pero bueno No diga nada Tiene 10 años Pero va a ver igual Vamos Bauti No choques Con la moto de fondo Uy Mirá lo que es esto Un simulador Mirá Mientras tanto Te mostramos Las motos Mirá lo que es esta moto Mirá lo que es esto Uh Ahí está Es el futuro Dale Bauti Dale con todo Dale con todo Bien Bauti Bien Tranquilo Tranquilo ¿Cómo lo ves? Uh Nervioso Está nervioso Ahí está Está de vuelta Está de vuelta Dale con todo Dale con todo Dale con todo Bien Este no lo había visto Mirá Un triciclo De última generación Te veo que son las ruedas Puedes llevar a tu acompañante Ahí No olvides usar casco Cuida tu vida Nadie lo hará por vos Si te gustó el video Suscribite a nuestro canal Activar la campanita Dale like Y compartir el video Con todos tus amigos Abrazos Y hasta el próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!